Todos creen que saben Lo que la gente dice en la calle Te puede parecer que sí Te puede parecer que no Pero nadie sabe ¿Qué, qué, qué? 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 Lo que no hay señal de juez Solo se aprende en la calle Ya lo decía la abuela No se pregunta lo que se sabe Yo sobreviví Bajo un vendaval Y con tanto liaje Aprendí a surfear Porque la vida enseña Que uno es lo que sabe Y nada más Te puede parecer que sí Te puede parecer que no Pero nadie sabe Nadie sabe No, 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 no , no, 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 no.. Lo que no enseña la escuela Solo se aprende en la calle Ya lo decía la abuela No se pregunta lo que se sabe Lo que no enseña la escuela Solo se aprende en la calle Ya lo decía la abuela, no se pregunta lo que se sabe Yo vengo del fuego, y no tengo miedo No tengo miedo, es un domaz en la ciudad Donde caigan, solo es parte del fuego Y es que yo vengo del fuego, vengo del fuego Y no tengo miedo, no tengo miedo Si uno más, en la ciudad Donde caigan, solo es parte del fuego Ser mi chantablero, es solo parte del juego Ser la carta horcadero, es solo parte del juego Ser el tren, el pasajero, es solo parte del juego Ser la hielo, el sombrero, es solo parte del juego Ser un de atrás o el primer, es solo parte del juego Ser la flor, el dinero, es solo parte del juego Ser el lobo, el cordero, es solo parte del juego Ser la sala, el salero, es solo parte del juego Ni los bancos, ni los banqueros Van a pagar un llanto de los que se fueron Ni los curas, ni los curanderos Van a sanar las dudas de los que se fueron Ni los bancos, ni los banqueros Van a pagar el llanto de los que se fueron Ni los curas, ni los curanderos Van a sanar las dudas de los que se fueron Ni los bancos, ni los banqueros Van a pagar el botero, que se fueron Ni los curas, ni los curanderos Van a sanar las dudas Van a sanar las dudas de los que se fueron ¡Suscríbete al canal!